Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la jornada NBA en el día de ayer Jornada de play-in, jornada definitoria, jornada en el que el que ganaba se metía en el octavo lugar para jugar los próximos playoffs Y el que perdía quedaba afuera y ya tenía que estar pensando, ya tiene que estar pensando en la próxima temporada Y en ver como hacen para rearmar la situación, ya está 100% confirmado, todo el cuadro de playoffs justamente ha quedado 100% confirmado En este caso la victoria de Miami le da la oportunidad de meterse en ese octavo lugar y la victoria a segunda hora en este caso del equipo de Pelicans También le da la oportunidad de meterse en este caso en el octavo lugar del oeste y jugar contra Oklahoma, Miami va contra Boston Así quedaría todo el cuadro de playoffs finalmente, Oklahoma contra Pelicans, Boston contra Miami Heat y después lo que ya sabíamos evidentemente de todos los otros cruces Vamos a hacer unos playoffs muy lindos seguramente, seguramente así sea Y la verdad que la jornada de ayer fue una primera muestra de esos playoffs justamente aunque fueron dos partidos la verdad medio aburridos Medio aburridos porque los dos partidos se resolvieron bastante pronto, bastante más pronto de lo que uno podía llegar a esperar Miami le ganó bien a Chicago la verdad, le termina ganando por 21 puntos pero dominó absolutamente todo el trámite Y la realidad es que Pelicans un poquito lo mismo, no todo el trámite dominó Pelicans pero ya desde el segundo cuarto se veía un Pelicans mejor Y el tercer cuarto ya logró sacar ventaja, el último cuarto ya estaba muy complicado el partido para Sacramento y lo termina ganando bien El resultado también ha sido medio mentiroso al fin y al cabo pero vamos a hablar un poquito del primer partido de la jornada Del partido de Miami que como les digo le ganó muy bien a Chicago, ya el arranque de partido fue brutal El inicio del partido fue realmente una barbaridad para el equipo de Miami Chicago arrancó un poquito mejor, de hecho pasa al frente, saca un poquito de ventaja, llegó a estar 5 puntos arriba Pero Miami le metió un parcial que fue realmente alucinante, fue espectacular De 5 arriba, que estaba en este caso Chicago, pasó a estar Miami 18 arriba En un abrir cerrar de ojos, fue cuestión de 6 minutos, o sea 6, 5 o 6 minutos Miami ahí casi que podríamos decir que liquidó el partido porque sacó una diferencia que la verdad Chicago nunca pudo solventar del todo Nunca pudo ponerse de vuelta en partido, en un momento allá por el tercer cuarto Parecía que el partido podía emparejarse un poquito Miami llega a ponerse a 7, 8 puntos un par de veces Parecía ahí que capaz que Chicago podía hacer algo al respecto Pero Miami respondió muy bien, la verdad que Miami respondió muy pero que muy bien Algunos tenían duda de que sin battle o lo que sea, no, nada de eso La verdad que el equipo lo hizo de gran manera Con la localía de Miami Heat, el equipo pudo hacerse con la victoria y lo hizo de muy buena forma Con un buen partido de giro, fue un buen partido de Miami en el colectivo, Jaime Jaques muy bien también El equipo lo hizo de gran manera al fin y al cabo Ya en ese tercer cuarto vuelve a sacar una diferencia grande, 20 puntos de ventaja Y ahí medio que se terminó el partido, el último cuarto casi que sobró completamente en este caso A partir de esto podemos hablar que individualmente Tyler Hero volvió a jugar muy bien Qué importante es Tyler Hero para Miami, qué importante que es este chico para el Heat Realmente espectacular su partido del día de ayer Jaime Jaques volvió a tener un gran partido realmente, 21 puntos para él, 6 rebotes, 6 asistencias Partidazo, después va más de vallo, 13 puntitos, 4 rebotes, 4 asistencias Buen partido para él también Desde el banco Heismic con 9 puntos Kevin Love con 16, Love está jugando increíble La temporada de Kevin Love pasa un poco desapercibida Pero es muy pero que muy buena Y eso que jugó un ratito nomás, jugó bien poquito Jugó 13 minutos, pero la verdad Muy buenos minutos realmente De Long Ride también entró bien los minutos que le tocó jugar Jugó Duncan Robinson que estaba en duda La verdad que jugó bastante bien también Terminó con 8 puntos en este caso Buen partido para Duncan los minutitos que estuvo Por allí medio en cancha, por lo menos estuvo acertado desde el triple La verdad que lo hizo de bastante correcta manera Miami jugó un partidazo ayer Porque Chicago tampoco es que es un rival fácil ni nada por el estilo Chicago es un rival que obviamente tiene sus jugadores Además el equipo estaba relativamente completo Entre comillas podríamos llegar a decir Porque no se sabía de varios jugadores si jugaban o no jugaban Y al final jugaron todos Jugó Caruso, jugó Dramon, jugó Ayodosunmu Que estaban todos en duda, digamos, jugaron todos Y el equipo de Miami igualmente logró sacar el partido adelante Defendió muy bien Miami La verdad que defendió increíblemente bien Miami Y esos problemas ofensivos que muchas veces Miami tiene Bueno, ayer la verdad que no los tuvo para nada Ayer la ofensiva de Miami Fluyó increíblemente bien 46% de campo 42,4% es del triple Tiraron 24 tiros libres De los cuales metieron 22 O sea, muy buenos números Lo único medio negativo de Miami Fueron las pérdidas de balón Que tuvieron 15, son unas cuantas Pero más allá de eso La verdad que el equipo jugó francamente Muy pero que muy bien El equipo lo hizo de gran manera Luchó, peleó Y cuando se le complicó un poquitito el partido Logró mostrar de lo que son capaces Y volvió a sacar ventaja Muy buen partido del Miami Heat En este caso Gran victoria Y ahora, bueno, a jugar contra Boston Complicado, evidentemente Complicado Le toca La más difícil al equipo de Miami Heat En este caso Sin Jimmy Butler Contra Boston Bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Evidentemente Uno no auguraría lo mejor para Miami En este sentido Pero Miami ya nos ha sorprendido muchas veces El año pasado, por ejemplo Años anteriores también Así que bueno Descartarlo, descartarlo Nunca se lo puede descartar a Miami Pero sí que es cierto Que la tienen bastante, bastante difícil De cara a lo que se viene Porque jugar, reitero Contra Boston Ventaja de localidad para Boston además Los dos primeros partidos Sin Jimmy Butler O sea Complicadita la situación para Miami Pero bueno Es lo que hay Tendrán que sacar lo mejor de sí Como para ver qué tan lejos pueden llegar Eventualmente Veremos qué sucede Con este equipo del Heat Por otra parte Chicago Bueno, a pensar ya En la próxima temporada Y a rearmar un poquito la situación La verdad que no está mal La temporada de Chicago Cayó de pie Podríamos llegar a decir Lo hicieron más o menos decentemente No fue una mala temporada De Chicago Bulls En este caso Más o menos Como uno podía llegar a prever Alguno obviamente Esperaba un poquito más de seguro Pero Chicago no estaba Como para mucho más La verdad Las cosas como son Chicago lo luchó Lo peleó Le ganó a Atlanta bien el otro día Ayer la verdad que no pudo No fue un buen partido para ellos Y bueno En un partido solo puede pasar cualquier cosa Evidentemente Y ayer justo a Chicago Le salió todo mal Todo lo que le podía salir mal Le salió mal La verdad que el equipo No hizo absolutamente nada bien El día de ayer Tiró muy mal Defendió más o menos Perdió pelota O sea No hubo nada muy positivo De Chicago en el día de ayer Lo único medio positivo Fue de Rawsan De Rawsan sí que jugó Un bastante buen partido En línea general Es 22 puntos para él Me gustó de Rawsan Desde el banco Jabón Tegrín ha sido interesante Desde que ha llegado a Chicago La verdad Creo que deberían renovarlo Para el año próximo Es un juego que te puede dar una mano En algún momento Estando en el banco Por allí Algo puede llegar a ser Después el resto Muy flojo la verdad El resto Todos muy flojos Ninguno apareció Mal partido de Caluso 2 de 8 de campo No fue un buen partido para él No defendió especialmente bien tampoco Busevich Bueno 16 puntos 14 rebotes Cuando uno ve los números Ni tan mal Pero la verdad Que tampoco es que pudo Hacer un gran partido De nada por el estilo Sí que en ese duelo Contra De Bayo Bueno Busevich Fue un duelo Que ahí Busevich Pudo sacar algo de ventaja En algunos momentos No lo hizo mal Pero tampoco fue un jugador Superlativo Que le dé una ventaja crucial Al equipo de Chicago Pero el principal problema De Chicago Bulls Estuvo en el perímetro Claramente El partido anterior Venían de romperla toda Tanto a Joe Osumbo Como a Kobe White Los dos lo habían hecho Realmente muy bien Y ayer fue un partido 100% para el olvido De ambos A Joe Osumbo 3 de 15 de campo 10 puntos apenas para él Menos 25 con él en cancha Kobe White 5 de 16 de campo 4 pérdidas de balón Menos 23 con él en cancha La verdad Que partido muy malo De ambos Muy malo de ambos Cosa normal En cierto sentido A ver Son dos chicos muy jóvenes Tienen 24 años Están haciendo sus primeras armas Sus primeros partidos Muy importantes Digamos Es normal En cierto sentido Que bueno Tengan partidos buenos a veces Malos otras veces Es lo que uno podría llegar A esperar de jugadores De esta edad Y con tan poquita experiencia Pero bueno Chicago ha dejado entrever Que tiene un futuro Por ahí bastante interesante Se tendrá que armar Veremos como lo hacen En esta próxima temporada baja En esta próxima agencia libre Habrá que ver Que sucede por allí Pero realmente Miami Le ganó bien Le ganó muy bien Y Chicago tendrá que ver Como hacen Para el año que viene Ser un poquito más competitivos En este caso Por otra parte Bueno New Orleans Le ganó bien a Sacramento También Como les digo El resultado 105-98 Victoria de Pelicans Por 7 puntos Es un poco mentiroso La verdad Las cosas como son ¿Por qué? Porque la verdad Es que Sacramento Arrancó mejor el partido Es cierto Logró sacar algo de ventaja Al principio Llegó a estar 7 puntos arriba En el primer cuarto Eso es verdad Sacramento arrancó mejor Pero en el segundo cuarto Ya Pelicans Empezó a ponerse en partido Sacaba ventaja Logró estar bastante arriba Llegó a sacar una ventaja Como de 13 puntos Creo que es por este Por aquí Debe ser aquí En este puntito que hay Debe ser como 13 puntos Que sacó El equipo de Sacramento Bueno Pudo ahí Sobre el final De ese segundo cuarto Remontar un pelín Y bueno Se fue creo que 8 7-8 puntos abajo En el marcador Estaba en partido Pero ya se veía Una tendencia De que New Orleans Era un pelín superior Se podría llegar a decir El tercer cuarto Siguió medio parecido La verdad es que Sacramento peleó New Orleans estaba Un poquito mejor Pero Sacramento Daba pelea igualmente Y se mantenía el partido Había sacado Alguna diferencia mayor Todavía Al equipo de Pelicans Como 14 puntos de ventaja Pero Sacramento Siempre volvió Siempre volvió a estar ahí Y estaba Bueno 7-8 puntos 7-8 puntos Más o menos Por ahí andaba Sacramento Pero el último cuarto Fue otra cosa Evidentemente New Orleans allí Puso las cartas Sobre la mesa Puso todo lo que tenía que poner Y le sacó 20 puntos de ventaja Y aquí se terminó El partido Aquí claramente Se terminó el partido Sobre el final Después de que Pelicans Le llevaba 16 puntos de ventaja Faltando un par de minutos Ahí bien Sobre el final del partido Logra achicar Un poco la diferencia De Sacramento Se llevó a poner a 7 Un par de ocasiones Que termina siendo La diferencia final El partido ya estaba Liquidado Cuando pasa esto Por lo que el resultado Fue realmente Medio maquillado En cierto sentido Pelicans podía haber ganado Por más diferencia Tranquilamente Pero bueno Prefirieron bajar un poquito Y Sacramento Bueno Dio todo ahí sobre el final Pero ya era muy tarde Evidentemente que ya era muy tarde Es increíble Es increíble como lo tiene Recontra de hijo Pelicans a Sacramento Es impresionante Jugaron 6 veces Esta temporada Y las 6 veces Ganó Pelicans Le gana todas las veces Como quiere Donde quiere Cuando quiere O sea Es impresionante Realmente Como Sacramento No puede hacer Absolutamente nada Contra los Pelicans Esto es cuestión Bien de fit Y bien de momentos Y todo esto Porque Sacramento Es un equipo Que viene de ganarle Muy bien a Warriors Muy bien Le ganó Sacramento A Warriors Un equipo de Warriors Que había jugado Contra Pelicans Hace unos días Y había ganado Pelicans Pero había sido Un partido bastante parejo En general Sacramento lo pasó Por arriba a Warriors Y Pelicans lo pasó Por arriba a Sacramento Es bien raro Como se da en este tipo De situaciones Muchas veces Que la verdad Son bien curiosas Pero Pelicans Tiene jugadores ahí Que a Sacramento Le complican mucho la vida Incluso sin Zion Williamson Que tiene mucho mérito Para Pelicans Incluso sin Zion Williamson La verdad que Sacramento No pudo hacer Absolutamente nada Pero Como siempre Cuando se cierra una puerta Se abre la ventana O cuando no hay mal Que por bien no venga O cualquier frase hecha Típica de esas Hay un punto positivo Para Sacramento En todo esto No es todo malo Y es el hecho De que Sacramento Este próximo draft Va a tener su pick Eso es importante Si Sacramento Se hubiera metido a playoff No tendría su pick Su pick iría para Atlanta Porque el pick Era protegido top 14 Pero como Sacramento Va a tener su pick Finalmente Bueno Algo es algo No está tan mal realmente Dentro de lo malo Dentro de quedar afuera Que evidentemente Sacramento no quería Quedar afuera Sacramento quería Entrar a playoff Porque además El playoff Iba contra Oklahoma Que yo que sé La gente tiende Un poquito a veces A menospreciar a Oklahoma O a subestimar a Oklahoma Creo yo que hacen mal Pero evidentemente Que la gente Tiende un poquito A eso Como va Ibas contra Oklahoma O yo que sé Cualquiera contra Oklahoma Se le anima un poquito Más por allí O cree que tiene más chance Que por ahí contra un Boston O algo por el estilo Más allá de esto Sacramento obviamente Quería entrar Quería entrar a playoff Pero reitero Dentro de lo malo Digamos Un punto positivo Es que Sacramento Por lo menos Va para tener que rearmarse Porque Sacramento Va a tener que rearmarse Un poquito Aunque sea Un poquito Aunque sea Porque evidentemente La temporada pasada Fue muy buena La temporada regular Pero la realidad Es que después En los playoff Contra Warriors Le costó Y esta temporada Ha sido floja De Sacramento Esta temporada Ha sido muy floja Han dado muchos pasos Hacia atrás No uno Muchos pasos Hacia atrás La temporada regular Fue muy mala Realmente Y a partir de esto Creo que el equipo Debe remodelar Un poquito la situación Porque lo necesita Evidentemente Que lo necesita Veremos que hacen Pero ese pick Le puede servir para eso Ni online por otra parte Bueno Va a jugar contra Oklahoma Ahora que evidentemente Es un rival que Bueno Te le animas Como yo digo O sea Es un rival que bueno Puedes enfrentarlo Y hacer fuerza Y tratar de Llevarle La mayor cantidad De partidos posibles Y después Si estás en serie Digamos Tratar de ganarla Veremos Habrá que ver Yo creo que Oklahoma es claramente Favorito igualmente Evidentemente Ha jugado muy bien Pero sí que es cierto Que bueno Pelicans Tiene chances De tratar Por lo menos De bueno Arruinarlo un poquito Alguna que otra noche A Oklahoma Sin duda alguna Aunque sin Zion Williamson Evidentemente Que el equipo Merma un poquitito Pero así todo La verdad que ayer Jugaron bárbaro El partido De ayer De New Orleans Fue buenísimo Realmente Lo hicieron De gran manera Gran partido De Ingram Partidazo De Brandon Ingram 24 puntos Para él Que importante Que es Ingram Y cuando no está Zion Williamson Especialmente Que importante Que es Ingram Justamente Después Trey Murphy Que yo le decía Trey Murphy No tendría que salir Del quinteto titular Y no tendría que salir Del quinteto titular No tendría que haber salido En los partidos pasados Del quinteto titular Cuando jugaron Contra Lakers Dos veces No tendría que haber salido Trey Murphy Del quinteto Estaba jugando muy bien Realmente 16 puntos Para Trey Murphy Balancionas Jugó un partido Bastante correcto En general también 19 puntos 12 rebotes Para él 6 de ellos Ofensivos Buen partido Balancionas No fue un muy buen Partido de McCollum En el día de ayer Eso sí Moviendo los hilos De la ofensiva Bastante bien Sí Pero perdiendo Muchas pelotas No muy fino de campo Lo que no fue Un buen partido De McCollum Y no fue un muy buen Partido de Herbert Jones Tampoco Que estamos acostumbrados A ver un Herbert Jones Mucho mejor En defensa estuvo Bastante correcto Se podría decir Pero en ataque Sí que le costó Un montón Y así todo Con todo y eso Pelicans Lo ganó bien el partido Miren ustedes Que gran partido Que hizo Pelicans ayer Que sin haber tenido El mejor de los partidos De alguna de sus figuras La verdad que el equipo Igualmente se lo llevó De muy buena manera Especialmente porque El banco de suplentes Estuvo increíble El banco de suplentes Estuvo realmente espectacular Muy buen partido De Alvarado Muy buen partido De Alvarado 10 puntos para él 4 de 8 de campo 0 pérdidas de balón La verdad que 5 rebotes Un par de asistencias Un par de robos Partidazo Alvarado Y cada vez que entra Le mete un entusiasmo Le mete una confianza Que es muy contagioso Realmente Y es impresionante Lo que juega Alvarado Cada vez que le toca entrar Es impresionante Larry Nance También hizo un buen partido 13 puntos 4 rebotes 3 asistencias Más 11 con el enganche La verdad que hizo un buen partido Larry Nance también Y un buen partido También de Najee Marshall Que me gustó Pila jugó muy bien Najee Marshall 23 minutos y medio Jugó 11 puntos para él 6 rebotes 2 asistencias 2 robos Lo hizo también Muy pero que muy bien Fue un partido Muy muy correcto El equipo de Pelicans Que de principio a fin Logró hacer lo que suele hacer Cada vez que juega Contra Sacramento La verdad Nada para Sacramento En el día de ayer Lo perdieron bien El partido lo perdieron bien Y es una gran victoria Grande Ni online Pelicans Que bueno Ahora tiene que seguir trabajando Para tratar de Complicar lo más posible A Oklahoma City Y bueno Quien te dice Quizás llevar la serie Ganarla Quien sabe Veremos que pasa por allí Pero New Orleans Tiene con que complicar a cualquiera Al que se enfrente Al fin y al cabo De parte del equipo de Sacramento Por otro lado Bueno Tuvimos un muy buen partido De Fox En el día de ayer Tuvimos un buen partido De Sabonis También en el día de ayer Podríamos llegar a decir El resto no acompañó mucho Ahí estuvo un poquito La cuestión El resto no acompañó mucho Especialmente los jóvenes No acompañaron mucho Kegan venía a hacer un partidazo El otro día Contra Warriors Un partido brutal Realmente de Kegan Murray Ayer la verdad Que no jugó nada bien No jugó realmente nada bien 11 puntos 7 rebotes La verdad que no jugó nada bien Kegan Murray Y Keonelli fue el otro Que tampoco jugó bien La verdad 0 de 5 de campo para él 0 puntos Menos 20 Coel en cancha La verdad que el partido De Keonelli fue muy malo Y ayer Sacramento Extrañó más que nunca A Malik Monk Porque ya lo Evidentemente lo viene extrañando Y todo Y no viene bien El equipo y todo Pero bueno Keonelli venía haciendo Un bastante buen trabajo Y venía como que De a poquito Medio como que no No haciendo extrañar tanto Pero ayer sí Ayer la verdad que fue un partido Que lo extrañó demasiado Lo extrañó demasiado A Malik Monk El equipo Y no pudo No encontró alternativas La ofensiva fue un desastre Ayer la verdad La ofensiva de Sacramento Fue muy 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 mala Tiró muy mal el equipo 40% de campo 26% es del triple La verdad que no estuvo bien 15 pérdidas de balón además O sea Sacramento ayer no le salió Absolutamente nada en ataque Un equipo sin ideas Un equipo muy Muy quieto Muy estático La verdad que no No me gustó para nada Y se notó Se notó mucho Las ausencias Que no se venían notando tanto Al menos el partido contra War No se había notado tanto La verdad que ayer sí Ayer sí que se notaron Harrison Barnes Es un partido más o menos correcto Fue dentro de todo De los jugadores de rol Digamos el que mejorcito estuvo No fue una locura tampoco Pero jugó correctamente bien Desde el banco Algo de Debian Mitchell Que no lo hizo mal La verdad Tenía que haber jugado más Creo yo Tenía que haber jugado menos Que Onely Sin más Debian Mitchell Pero bueno Cosas que suceden En un partido definitorio Y así de esta índole Puede pasar absolutamente Cualquier cosa A final de cuentas Y Sacramento ayer no pudo Pero es lo normal Era lo lógico Digamos Que Sacramento no puedas Contra Pelicans Porque reitero Lo tiene recontra Recontra de hijo Lo tiene Pelicans A Sacramento Es la realidad Y esta vez No fue la excepción 6 partidos jugados De temporada 6 victorias De los Pelicans Y con esto Queda ya todo armado Para los playoffs Que empiezan Esta misma jornada Hoy mismo sábado Ya en un ratito Nada más Arrancan los playoffs Al fin y al cabo Muy disfrutables Evidentemente Los playoffs Que se nos vienen Por delante Espero que ustedes Los disfruten Muchísimo También Así que bueno Si les gustó el video Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayudan De verdad un montonazo Dejenme por allí abajo Las impresiones De los partidos De la jornada de ayer Muchas gracias a todos Y nos vemos Obviamente la próxima Y nos vemos